de que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, que no lo descarta usted como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. Jesús Zambrano es amigo mío. Yo puedo hablar, he hablado con todos. He hablado, de hecho acabo de hablar con los dirigentes del PAN sobre el proceso de mañana. Hablé con todos los partidos, o sea, me facilita mi posición hablar con todos. Y tengo respeto por todos. El PRI, el PAN, el PRD, el PT, el PES, el Verde. Todos son… conozco los dirigentes de cada uno de los partidos. Y el dirigente del PRD es amigo mío de muchos años, Jesús Zambrano. Y le expreso mis respetos. Le mando un abrazo. Finalmente le pregunta…